Asimismo, el fortalecimiento de la conectividad en zonas rurales y urbanas fue otro de los anuncios que hizo la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinero. Un auxilio para conectividad de 102 mil pesos para las personas que desde casa están teletrabajando durante la pandemia fue una de las ayudas más significativas que anunció el Ministerio de las TIC. Son más de 4 millones de personas que se pueden beneficiar de este auxilio de la conectividad si no están trabajando. Así que vamos a seguir trabajando por los colombianos y por conectar el país. El apoyo a la conectividad también se vio reflejado en la entrega de 84 mil computadores en más de 750 sedes educativas que permitirán el fortalecimiento de la educación y la economía. Ya tenemos 100 mil hogares conectados. Yo quiero decirles a todos que si de verdad están interesados, si son estrato 1 y 2, pueden contactarse con nuestros operadores. Claro que es el 018-00-3200-200, el número de teléfono donde se pueden contactar o numeral 400. Esa es la dinámica que esperamos que el gobierno implemente para que pueda llegar directamente al pequeño y mediano comerciante o trabajador. Este programa está enfocado a familias de estratos 1 y 2 de zonas rurales y urbanas de Colombia que necesitan con urgencia herramientas para fortalecer la conectividad.